¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles cómo conseguir el planeador vinilo remix totalmente gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme, ponen a ser miembro del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, mis panas preciosos, esto ya se pudo haber conseguido antes, pero yo no sabía. Hubiese hecho un video antes, pero no sabía. La verdad es que estuve un poco perdido respecto a esto, pero por eso hago este video. Para muchos de ustedes que estoy seguro que también no sabían que se podía conseguir ya este planeador. El planeador es una cosa hermosa, se ve muy bien. Creo que incluso me gusta más que el planeador de victoria de esta temporada. O sea, mucho más, de verdad. Y este se va a poder conseguir el día de mañana. No solo el día de mañana, también habrán otras fechas por si acaso ustedes no puedan el día de mañana. Les voy a mostrar en Compite, si van acá. Se van a dar cuenta que un poco más adelante hay estos que se llama Copa del Modo Clasificatoria. Estos se inician en 21 horas mientras estoy haciendo este video. Puede que ya cuando vean el video falten menos horas, así que yo les recomiendo bastante que ustedes directamente entren en el juego, en la sección de Compite y miren cuántas horas faltan. Yo ahorita estoy en este, también depende mucho de la región. Si pongo Brasil, va a aparecer menos horas. Si pongo Europa, vamos a ver, 14 horas. Entonces, todo depende de la región en la que están. Yo siempre les recomiendo que jueguen en la mejor región que tengan para el ping. Pero, si es que por alguna razón tienen que hacer alguna cosa o no van a estar en casa, pueden también cambiar de región y jugar en eso. Lo que sabía es que ahora sí pueden jugar en distintas regiones. Antes era limitado a una, entonces comenten aquí a los que juegan mucho torneo y confirmenme si es así aún. Porque en otras copas había gente que podía jugar en diferentes regiones. Yo no lo probé porque ya lo hice en una y pues ya está ahí, ¿no? Pero hay gente que, si por ejemplo quiere elevar más el chance de conseguir cosas, aunque esto es bien fácil, no hay que elevar nada. Pero, no sé, si por alguna razón jugaron una y, no sé, se les fue la luz, como a mí en Ecuador, y les da miedo de que ya no puedan jugar otra, pues yo creo que sí. Si alguien puede confirmarlo en los comentarios, le voy a estar dando un bonito corazón rojo. Así que, bueno, ustedes pueden escoger entre cero construcción y también los rangos que están aquí, depende del rango que sean, y construcción. Lo cual, esto es para todos y obviamente pueden participar. Participar, ¿ok? No digan, no, es que yo no soy muy bueno, no importa, porque esto está hecho para cualquiera. Y recordar, panas, que esto es en dúo, así que sí o sí necesitan una persona para que juegue con ustedes. Si ustedes no tienen un pana o algo, o no puede su amigo, su dúo, pueden comentar aquí abajo en el video, o si no, váyanse al Discord y ahí preguntar a la gente. Hay una sección de busca un amigo o lo que sea, ahí pueden buscar a su dúo. Así que, si ustedes juegan cero construcción, por ejemplo, aquí está, vamos a ver los detalles. Si ven que aquí están diferentes fechas, por ejemplo, el día de mañana 10 empieza, luego 17 y luego 24. O sea, tienen tres chances, lo cual me parece genial. Ponemos detalles del torneo y aquí les da bastantes, pues, cositas de información. Por ejemplo, el día de mañana estaría entre el mediodía a 4pm, ¿ok? Entonces, yo sí lo voy a jugar por suerte, creo que sí puedo, voy a revisar ahorita. De hecho, mientras estoy haciendo este video, voy a revisar los cortes de luz que tengo aquí en el cuadro, sería... Sí, perfecto, o sea, sí tengo el chance de jugar. Ok, y dice, compite contra otros jugadores de las clasificaciones, bronce, plata y oro. Ya saben, esto depende de su rango, ya les voy a mostrar. Y aquí muestra el puntaje. El puntaje, como pueden ver, bueno, aunque está un poco difícil ver, pero el puntaje se consigue de manera campeando, ¿no? Llegando a un puesto o un lugar, se podría decir. Mientras más gente muera, más se acercan a un top mejor. Y cada top que lleguen desde el 25, van a estar consiguiendo puntos. Entonces, esa es la mejor manera para conseguir los puntos y, pues, conseguir el planeador gratis. Eliminaciones solo les da uno, así que yo les recomiendo no estar como locos buscando gente, a menos de que tengan aquí la asegurada. Pero, cuando ustedes comienzan a disparar y todo eso, se exponen a las demás personas que están alrededor campeando. Así que deben tener mucho cuidado con eso. Y luego aquí ven... ¿Dónde está? Sí, aquí vemos, pues, lo más importante que son premios y recompensas. Ponemos aquí y, como pueden ver, dice un vinilo remix, que es el planeador. Y es con 50 puntos. O sea, literalmente pueden jugar una partida y con esa partida van a poder conseguir lo que es, pues, el planeador. ¿Ok? Porque, literal, o sea, si llegan al lugar, vamos a poner lugar... Tercer lugar. Con que lleguen ya a esta parte de los lugares, séptimo, octavo, o sea, van a conseguir los puntos. ¿Ok? Yo creo que sí lo pueden conseguir de uno. Usualmente yo en una partida de estas suelo conseguir como 70 puntos, 80, 90 incluso, si nos va bien con kills y todo, 100. Entonces, recuerden que solo necesitan 50 puntitos. Ahora, esto es exactamente lo mismo que construcción, por eso no les muestro todo. Pero, ¿cómo ver su clasificación? Nos vamos a ir acá. Vamos a bajar donde dice por Epic. Y aquí nos aparece. Si ven que es el mismo color que en Compite. Vean, si ven que es el mismo fondo. Es como que un azulito oscuro con un amarillo verdoso. Entonces, aquí es lo mismo y nos vamos al que vamos a jugar. En este caso, por ejemplo, yo voy a jugar cero construcción. Digamos, sí, sí creo que sí voy a jugar cero construcción. Ponemos aquí y nos va a dar, pues, nos aparece esto y nos aparece que no tenemos rango. Ustedes tienen que jugar y conseguir un rango para que puedan participar. Si no tienen rango, no van a poder participar porque, pues, obviamente no están con rango. Así que, lo que yo les recomiendo, honestamente, si ustedes quieren... Es que esto es fácil, o sea, no importa. De verdad no importa. Pero si fuera para un torneo que deban conseguir muchos puntos, yo les recomendaría jugar mal en esto. Para clasificarse con un rango bajo. Y de esa manera, pues, estar participando en rangos bajos. Pero como estos solo son 50 puntos, lo único que tienen que hacer es jugar. Entonces, vamos a poner aquí jugar. Y, de paso, les voy a enseñar cómo deben hacerlo. Cómo, pues, conseguir más puntitos y demás. ¡Ojo! Estás viendo el grid y vamos, escapemos del copyright. Ok, ya. Entonces, lo que yo les recomiendo... Uy, ¿por qué tengo marcado esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Ah? Aquí está. Ah, bueno, no. No pasa nada. Lo que yo les recomiendo es caer en un lugar que no tenga mucha gente. ¿Por qué? Porque así, pues, elevan el chance de que, pues, no los eliminen. ¿Ok? Si caen en un lugar un poco más tranquilo, a mí me gustaría caer. De hecho, yo quiero caer acá. Aquí no he caído. Aunque yo creo que ese lugar es un poco complicado, pero no he caído. Digo, pueden caer en cualquier lugar. Pero es preferible que caigan en un lugar alejado. Bueno, el lugar alejado siempre va a ser mejor, créanme. De esta manera, incluso, si ustedes caen en un lugar un poco más en el medio, lo que pasa es que pueden tener gente atrás siempre. Y eso es un miedo constante. Así que yo siempre les recomiendo caer como en un borde. O en un lugar donde puedan asegurarse, pues, la posición. Porque de esa manera duran más, ¿no? Entonces, vamos a caer aquí. Yo siento que sí puede caer gente aquí. Pero este lugar no le recomiendo tanto porque es un poco difícil salir de aquí, la verdad. Yo solo estoy cayendo porque me gusta. No sé si es que se vaya a quedar el grappler o una cosa así. Entonces, atentos con eso. En ningún lado dice qué armas se quedan y qué armas no se quedan. Así que, pues, nada, ¿no? Lo que sí le recomiendo es tener el sonido visual. De esa manera saben si hay gente que cae o no. A mí no me gusta. Yo sé que es una desventaja tremenda. Pero yo siempre lo consideraré trampa. Pero obviamente hay que aprovechar, ¿no? Aprovechar el bug. Y en mi caso no me gusta tener eso. No me gusta para nada. Entonces, pues, bueno. Vamos a buscar un poco más de cositas. Lo malo es que no encuentro... Uf, parece que cayó la gente ahí. Dejaron algo. Sí, sí, sí. Parece que llegó gente. Ahí hay uno. Entonces, ¿qué hacer? El tipo está aquí solo. No deben hacer esto, ¿ok? Si ven a un tipo ahí, no se arriesguen a eliminarlo. Solo vayan al círculo. Mucho más fácil. Uf, si hubiera el coche este rápido yo estaría feliz, la verdad. Porque ahorita que está roto... Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. No pasa nada. Lamentablemente dejé el sniper allá. Pero bueno. No me gusta hacer tanto esto porque el grappler suena mucho. Y la gente puede escucharlo bastante. Pero... Ah, merita ahorita. Ya que estamos en la tormenta. A ver si me sale un medkid o algo. A la bestia. ¿Y ahora qué hago? Me llevo esto. Sí, sniper. Dejé esas bombas. Voy. Esas bombas me encantan. Pero pues... Esas... Esas sí les... Garantizan tener kill. Oigan, pero ¿por qué no hay nada de...? Lo único malo, si ven... Lo único malo de... ¡No! ¿Qué? Pero es que soy pendejo. ¡No! Consiguen así. Y les va a dar el rango. ¿Ok? Lo cual es importante. Ahí está. Y nos da oro. A mí me da oro. Y no sé por qué me da oro. Si no jugué nada, no maté a nadie. Nada. Ya con rango, como pueden ver, eso significa que nosotros entramos en... ¿Cuál es este de aquí? En bronce, plata y oro. Ok. Estamos en la fácil. Aunque, pues, como les digo, solo son 50 puntos y tienen que mantenerse en el top. Pero, básicamente, ya saben, movilizarse bien, rotar bien. Solo tienen que campear. No tienen que hacer nada más. Consiguen los 50 puntos y ahí sí pónganse a matar o lo que sea. Pero les recomiendo un poquito más de 50 porque a veces se puede buggear. Ok. Entonces, unos 55 o algo así estaría perfecto. Así que, bueno, espero haberlos ayudado bastante con este video. Informarles un montón. Y, bueno, ya saben que si no tienen su dúo, pueden armarlo aquí en los comentarios. O si no, vayan al link en la descripción de Discord. Ahí pueden también buscar el dúo para hacerlo más rápido. Lo cual les recomiendo más porque hay muchísimas personas. Y, nada, espero haberlos ayudado mucho con este video. Si es así, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos, comparten con sus amigos. Me ayuda un montón. Soy Walsh Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!